Estamos en la Sierra del Pozo, en el parque natural de la Sierra de Cazorla, y ahora vamos a ir al río de Zaragozalamanco, un río que baja desde mil metros de altura más o menos del pico de cabaña, se están formando cascadas y demás. Este es el tramo medio del río, y ahora vamos a Cascada del Tío. Cascada del Tío Y acabamos la mañana en el envase de la bolera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!